Muy buenas a todos gente, como están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Mi nombre es Pryde y bienvenidos a un nuevo episodio más de Skyrim El día de hoy vamos a continuar con la misión de los ladrones, que vamos a irnos a Soledad Para ver y encontrarnos a un pequeño lagarto muy escurridizo, que fue el miembro anterior de los ladrones Oh, dime que puedo salir por acá Bueno, entonces lo que vamos a hacer es irnos a los establos de aquí afuera de Riften, claro ¿Cómo que la...? ¿Qué pasó? LOL, WTF, un ladrón estaba ahí Bueno, en fin, vámonos para Soledad Bueno, llegamos a Soledad Ahí está nuestro pequeño lagarto, Gulemai Bueno, este lagarto nos dijo que la verdad necesitamos ir a robar un vino de fuego Y después nos va a seguir contando más Pero sabemos que él, él es el nuevo, ese es el propietario como secreto, decirlo así, de la granja Bueno, el caso es que necesitamos robar esa caja de vino de fuego Se la llevamos a él y ya nos va a seguir contando más sobre la hacienda brillo dorado Que es donde estaba el cultivo de abejas y todo eso, que quemamos todas O bueno, que queme, que la verdad nos habían dicho que tocaba quemar tres, pero quemé todas Y luego esa señora nos pegó un regaño horrible Bueno, ¿dónde está el vinito, pues? A ver, vamos a robar este vinito Bien, facilito Adiós, adiós, nadie se dio cuenta Nadie, nadie se dio cuenta que fue lo que pasó Nadie vio nada Todo bien, todo tranquilo Bueno, Gulemai, ya le traje su vinito Tengo el vino de Firebrand Bueno, la verdad el lagarto este no nos dijo mucho Nos dijo que compró la hacienda brillo dorado A una mujer que le dio un poquito Y que estaba peleando con Mercer Frey Pues sí, resulta que la verdad no nos dio mucha, mucha información Simplemente fue eso, nada más el lagarto ese Así que pues, la verdad nos enredó un poco, la verdad Nos dijo mentiras, por decirlo así, la verdad Y según lo que yo entiendo Él está tramando algo y está escondiendo algo Así que vamos a seguirlo A ver qué triquiñuelas está haciendo Vamos a seguirlo Convierte la sombra a Gulemai Ok, eso significa que lo tenemos que seguir Lo seguimos hasta acá Uy, cuidado con esta trampa A ver Gulemai, ¿dónde estás? ¿Con quién está hablando? Guárdalo acá ¿Dónde está? Oh, ahí está Oh no, son dos Ok Son un mero de ahorba bandido Uy, what the fuck Esperé que están durísimos Uy, no, no Vamos a hacer el bug del agua A ver, a ver, a ver Peor rivales he tenido Oh, ese pega durísimo Sí, 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 sí Pega durísimo Zigzag, zigzag No me pega, no me pega, no me pegas Ay, no, 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 no Bueno, vamos otra vez Primero toca correr y darle al... A este A este Pum Y luego a este Pum Entonces están en el agua, ¿cierto? ¿Vienen o no? Arriba Arriba Vamos a comernos a este Ouch, eso dolió Oh, es que estos mazazos pegan durísimo Listo ¿Dónde está? Ahí viene, 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 viene Pa' arriba Otra vez pa' arriba Dale, duro Pa' arriba otra vez Pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' allá Venga, a ver, para acá Pum ¿Qué se hizo? Venga, para acá Ya le falta poquita vida Ay, la especial Buenísima Ahora alimentar Disponible ventaja de hombre lobo Lol, yo nunca había visto esto Bueno Inflip es 25 daño 25% más de daño como hombre lobo Bien ¿Dónde está? Ahí viene, ¿no? Pa' allá ¿Dónde están? ¿Y este qué se asustó? Todos Todos Ni siquiera les puedo asustar con el grito Bien Esto, acá Justo detrás de la piedrita Cuidado 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 ¿Vienes? ¿Vienes o no? Gulemai Gulemai Cuidado Gulemai Vamos a alimentarnos Para ampliar Bueno ¿Quién viene acá? Cuidado con Gulemai Pa' arriba Zigzag, zigzag Para el arquero Nos movemos, nos movemos, nos movemos mucho Disparale No Corre, corre Corre, corre Para el agua ¿Dónde está? Ahí está, ahí está, ahí está No me ves, no me ves, no me ves, no me ves No sé, no, no sabes dónde estoy No sabes dónde estoy ¿Por aquí? ¿Por aquí, por aquí, por aquí? Bien Uh, uh, uh Gulemai Nos vamos a ampliar No completado ¿Verdad que? Ok, maté a Gulemai Yo soy un troll Total Va a morir Va a morir Va a morir Claro Yo tenía que ir a sacar la información No matarlo Pero es que estos bandidos Están muy duros A ver ¿Y este otro bandido Que se quedó ahí como A ver si lo podemos sacar de ahí Ya Uf Cuidado Que se me va a acabar No Muere Muere Ay, casito Bueno Claro El problema fue que maté a Gulemai Y no tenía que matarlo Bueno Vamos a ver Que hay acá en el cofre Confesión de Gulemai Factura de brillo dorado Flecha Samatista Samatista Perfecto Ganzúas Y Bueno Me lo llevo todo Aquí está Gulemai Diamante Perfecto Esmeralda La llave Otra llave Oro Poción de definitiva De magia Un zafiro Y ya Bueno El problema fue que matamos a Gulemai Y nos van a meter una regañada Otra vez Bueno Pues nada Devolvámonos a A Riften ¿No? Y Sí Otra vez tenemos que devolvernos al gremio de lalones Ay Nos van a regañar 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 Digo que un tal Carlía Bueno Pues Merced Frey nos regañó porque lo matamos La verdad no teníamos que haberlo matado Pero es que estaba convertido en hombre lobo ¿Qué más dijo? Dijo que Carlía Carlía había supuestamente asesinado Al Al líder de los ladrones Anteriormente Pero pues Nosotros sabemos cuál es la historia verdadera Entonces ¿Dónde es que es eso? Uy Uy Tocó caer a Ventalia Ok Entonces Vámonos a Ventalia Y a reunirnos con Merced Frey allá Bueno Llegamos Merced Frey Buenas tardes ¿Cómo está? ¿Tiene frío? Porque yo tengo un frío Del horror He explorado las ruinas Y estoy seguro de que Carlía aún está dentro ¿La has visto? Encontré su caballo No te preocupes Me he encargado de él No lo usará para What the fuck Mató al caballo Bueno Vámonos pues Merced Frey Ahora la puerta Que me estoy congelando Merced Hágale a ver Merced Ahí por favor ¿Ya la abrió? Ya Hace Merced Frey Dios mío Demoró mucho Bueno Encuentra a Carlía Bueno Todos sabemos quién es Carlía Oh Este es un buen momento Para usar la mandoble de plata Sí señor ¿Dónde está? Oro Espada nórdica Más oro Uy Dios mío Esta espada de plata Así es la gloria Ya ¡Pum! 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 ¡Buenísima! No me ve No me ve No me ve No me ve Hágale Merced Y dele duro Uy Uy Pero este Si no le pegó durito ¿No? Bueno Menos mal El Merced Tiene la El El encantamiento De De robar vida Ole Ese Merced Frey Como ataca de rápido Bien Ahí muere Claro Tiene una espada De vano What the fuck Uy ¿Este señor qué? What the fuck ¿Y usted qué? Un gote de hierro Me lo llevo Polvo Vámonos Bueno ¿Dónde estará la garra? What the fuck O no me digas Que la vas a forzar Merced Ah Es una de las Infames puertas Rompecabezas Nórdicas Normalmente Es imposible Abrirla Sin la garra dorada Que encaja en ella Y como estoy seguro De que la tiene Cardia Nos tendremos Que apañar De otro modo What the fuck La va a forzar Merced Y usted es Pero Maestro No La abrió Este señor What the fuck Uy Me comí ese cepo Ahí Bueno Llegamos ¿No? Lol What the fuck Ah Verdad Verdad Si 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 Llamar Cordia Encuentra a Carlia La encontramos Y me di un flecha ¿De verdad crees que tu flecha llegará hasta mi Antes de que mi acero alcance tu corazón? Dame un motivo para intentarlo Eres una chicanista Cardia Comprando fin cabrillo dorado Y financiar la destilería a mi helada Fue una gran idea Ok Si entonces fue ella Para garantizar la derrota de un enemigo Primero hay que socavar a sus aliados Esa fue la primera lección que nos enseñó Galo Siempre has aprendido rápido No lo bastante rápido O Galo seguiría vivo Galo tenía su riqueza y te tenía a ti Solo tenía que mirar a otra parte Olvidaste el juramento de los ruiseñores que hicimos Esperabas que él ignorase tus métodos Basta de esta conversación absurda Se puso una poción de invisibilidad No soy estúpida Mercer Cruzar espadas contigo es una condena a muerte Pero puedo prometerte que la próxima vez que nos encontremos será tu perdición Loli ahí se fue Véala Y aquí Mercer Frey nos mete una traición Degenerado Venganza Gracias a ti Hasta la vista No me olvidaré de darle recuerdos a Brinion de tu parte Aquí me quedo desangrando Pero lo bueno es que Carlea nos salva Un momento Tú me has disparado Te he salvado la vida Mi flecha estaba untada con un veneno paralizante único Te lentificó el corazón e impidió que te desangraras Lentificó Ahora no estaríamos hablando Pues sí, tiene razón Hay que confiar en ella Todo lo que diga Porque Carlea nos salvó la vida Sí señor Ay, verdad que Mercer mató al líder de los compañeros De los compañeros Al líder de los ladrones Pero entonces dijeron que entonces le está echando la culpa a Carlea Bueno muchachos pues Carla nos salvó Carlea Si se llama Carlea Espera un momento Carlea Sí señor Carlea nos salvó El veneno Mercer Frey nos traicionó Nos acabamos de enterar de que Mercer Frey Acabó de matar al líder de los ladrones Galo se llamaba Carlea tranquila hija Entonces Ahorita tenemos que traducir un diario Supuestamente tenemos que ir al colegio Inverlaria Pero está haciendo un frío del horror Pero eso lo vamos a hacer en el otro episodio muchachos Muchas muchas gracias por ver el video hasta aquí Mando un abracito a todos Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video